¡Suscríbete al canal! Ahí los pasos son circulares, ¿no? De un lugar a otro no se puede caminar más. Y también hasta en la hablada, porque en una cárcel también hasta... Se puede decir también que hasta que te limitan a veces de poder expresar, porque hay cosas de que te pueden decir, esto no puedes decir, ¿no? Entonces ya puede expresar un poco más amplio la cosa. A mí algo que me asombra de usted es su fortaleza, Maestro Patistán. Usted estuvo en tres cárceles diferentes. ¿Cinco? ¿Cinco? Ah, cinco. Cinco, sí. Bueno, una de ellas en Wasabi, la llamaba usted el Cementerio de los Vivos. Ajá, sí. ¿Cómo hacía para no perder la esperanza? Pues lo más importante de todo, para mí y creo que para la gente también los invito, para comenzar, el centro es Dios. Y uno, y lo otro también porque realmente mi conciencia está limpia. Ese me animaba de no perder, era que hubo un momento de que sí, pero mis oraciones siempre, mis alabanzas ahí, aunque me impedían porque realmente la autoridad no lo entiende, ¿no? Pero lo que estaba yo haciendo era cantar alabanzas normales, ¿no? Le cantaba a los compañeros, les invitaba a cantar a los internos y también me acompañaba. ¿Y qué cantaba? Puras alabanzas. Puras alabanzas, ¿como qué? Por ejemplo, mi pensamiento eres tú, Señor. Y es ahí donde saco fuerza a veces. Hay momentos que sí, no digo de porque soy humano, en verdad todos somos y sentimos a veces que como que, nosotros decimos en término carcelero, el carcelazo. El carcelazo. Ah, nos pega. Pero lo que hago yo es buscar siempre ese refugio en Dios. Basta con el indulto, Maestro Patistán. O sea, a ustedes lo sacaron de la cárcel reconociendo que hubo una violación grave a sus derechos humanos, pero no es necesariamente su inocencia. Basta. De hecho, lo que hace la autoridad, si se dieron, cuando nos damos cuenta, es que hubo violación en su debido proceso. Si se hubiera visto esto, Patistán es inocente. Ahora, para mí, realmente la autoridad, o sea, haga con papel o sin papel, porque yo soy la que me conozco ante Dios y ante mi pueblo, porque soy inocente. Ustedes le detectaron un tumor en el cerebro, lo trataron, ahorita actualmente está sometiendo a una radioterapia para acabar de eliminarlo. ¿Qué ha aprendido de su enfermedad? Bueno, pues muchísimas cosas para mí. Uno, de que realmente nos valoremos nosotros. Que vayamos a checarnos cómo estamos, porque a veces las apariencias se engañan. Y lo otro también de que, porque hay muchos enfermos en el cerebro, también no creas que solo yo, hay mucha gente, de que nadie los visita. Porque cuando me operaron, entonces decía yo, fújole, como alguien no me viene a visitarme, a orar, o a darme algunas palabras, decía yo, ¿no? Entonces, eso yo mismo lo hice cuando regresé. O sea, como que tuvo que pasar en mi vida para hacer valor a otra persona. Usted estuvo 13 años lejos de Gabriela y Héctor, sus hijos. ¿Cómo fue ese reencuentro? Y conocer a Génesis, su nieta, que ahora tiene cinco meses. Sí, pues va. Apenas. Sí, apenas. Pues sí, es un encuentro, pues ahorita, pues es que no solamente a mí me liberé de la cárcel, sino que también ellos. Se liberaron, se sintieron diferentes, su modo de expresar cambió, quizás de sus formas de mirarme, porque cuando llegaron al cerezo a verme, pues tenía una mirada diferente. Pero en el momento que nos encontramos y en el momento de que ya estás libre, cambia la cosa, hasta la forma de sonreír, la forma de hablar, de escuchar, de mirar, en muchísimas cosas. Eso fue lo que cambió para mí. ¿Qué sabe de Manuel Gómez Ruiz, este presidente municipal, que usted estaba luchando por tirar? Y de Rosenberg, su hijo, que lo acusó a usted. Exactamente. Exactamente. Lo que se siente es que esa cárcel que se vive, la cárcel propia, es muy duro también. Más que cuando haces algo, métese a una persona en la cárcel, le causas daño. Esa es una cárcel que te queda en la conciencia. Ellos están en la cárcel, ¿sí? Yo siento que, de su conciencia, no creo que estén tranquilos. Eso sí lo puedo decir. Porque yo la he vivido también. Cuando tú sientes algo, porque en el momento cuando yo caí en la cárcel, porque soy inocente, dije, yo no puedo, no puedo, no puedo pasar aquí, decía yo. Como que tuve un coraje en un momento, ¿verdad? Y entonces sentí ese coraje, que te causa muchas cosas malas en tu vida. Hasta que tuve que también sacar, liberarme de la cárcel propia y me quedé tranquilito. Perdoné, dije yo. Adelante. Usted se ha convertido ya en un símbolo, maestro Patistán. El Centro Fray Bartolomé en las Casas calcula que muy por debajo habrá unos 300 casos como el suyo. Personas que no necesariamente deberían estar en la cárcel. Usted cuando salió en su primera conferencia de prensa dijo que la mitad de los presos quizá están así. ¿Qué hacer? Es que ellos pues tengan siempre la esperanza. Porque Perdoné es brújula de la esperanza que uno lo puede tener y la fe. Ahí sí es más duro. Bueno, a ellos adentro. ¿Y qué le diría a las familias de las personas que están en la cárcel? Yo lo que les pido a las muercitas, a la familia, que no lo dejen solo al preso. Hay esperanzas todavía. Y es eso mi mensaje para ellos. Muchas gracias, maestro Patistán. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Hay mucha más de esta entrevista con Alberto Patistán. Y como siempre estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Gracias. 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 Gracias.